Si, ok, DJ Radical Buenísimas noches Ok, buenísimas noches Estamos iniciando nuestro primer set de la noche Por parte y participación DJ Radical, vale Vamos a estar generando movimiento con todos y cada uno de ustedes Poquito a poquito nos vamos a dar cita a toda la gente Así que bienvenidos, buenas noches Él es Radical el concepto Yo soy Daner DJ Iniciamos, nos dice Y vamos a ir generando movimiento por parte y conducta DJ Radical ¡Súbre! Hoy le agradecemos a Benancio que nos está Desando a copia aquí en el audio ¡Qué bueno, hermano compadre! ¡Continuamos! Y ya tenemos aquí presente A mi compadre Omar Vega La voz Con el original montarro Ella juega el botón Así es como vamos a ir iniciando De abajo hacia arriba Es el beat pesado que hace ella treme Vai! Vai 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 ¡Escúchate esto, eh! Y ese es el vivo malapí, Radical DJ ¡Estamos trabajando en el vivo! ¡Sune! Hoy estamos con el cartel completo, sonido blazer El original montarbo Y el concepto Radical ¡Súbe! Y así poco a poquito nos vamos a ir a dar cita Todos y cada uno de ustedes Hoy estamos de fiesta Con la Ruta 31 Así que Vamos dándole duro, eh ¡Escucha esto! DJ Radical Estamos iniciando ¡Escuchando! Cuando tú estás iniciando te lo compas ¡Suscríbete al canal! ¡Escuchando! ¡Suscríbete al canal! No stop Estamos calentando motores Mi compadre Vardy ya presente en la noche de hoy Toda la gente de Concept Radical Excelente música Terricosa trompeta Yo llegué agradecido a la Rota 31 con la indicación Hoy cartel con freno Ya no me vayas, vamos a estar aquí ¡Vamos generando movimiento! ¡Vamos generando movimiento! DJ Radical Sube y baja y yo te lo rozo Toda la gente del S.L.A.P. de Montarmo Y sonido blazer Sube y baja y yo te lo rozo ¡Vamos generos! Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo ¡Escúchate esto! ¡Esto es el Concept Radical! ¡Me va, bueno! Sube y baja y yo te lo rozo Sube y baja y yo te lo descanse Y los invitamos a que se vayan acercando aquí en la cancha Ya que vamos a poner de super bien bien ¡Así que que vámonos! ¡Esto es DJ Radical! ¡Sube! ¡Está haciendo frío, compadre! ¡Antar�ja! ¡Esto es DJ Radical! ¡Está haciendo frío, compadre! ¡Inscrípte! ¡Salve! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y creo que sí, indicaciones de Venancio Castelán, Kevin, disculpas por la plata que nos retrasó tantito, pero esto no nos va a quitar porque vamos a echar un desmadre la noche de hoy, ¿vale? Nos vamos a ir más al ratito con sonido blazer, con el original montarbo, y por supuesto, DJ Radical. ¡Sube! ¡Suscríbete! Y poco a poquito nos damos cita. Vamos a acercarnos todos hacia las canchas, porque vamos a generar buen desmadre. Así que abusados, abusadas. ¡Continuamos! ¡Eso es el concepto radical! ¡Estamos iniciando! De abajo hacia arriba con todos ustedes. Así que vamos echándole ganitas. ¡Adiós! 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 Todos y cada uno de ustedes, así que gozados Oh mamá, yo no quiero bailar A mí lo que me gusta, me gusta brincar Oh mamá, yo no quiero bailar A mí lo que me gusta, me gusta brincar Y nos vamos con el GENERO DOLO Oh mamá, yo no quiero bailar A mí lo que me gusta, me gusta brincar Oh mamá, yo no quiero bailar A mí lo que me gusta, me gusta brincar Muchísimas gracias Estamos yendo de abajo hacia arriba con dos y ganando de ustedes Así que gozados Esto es el concepto radical Nos vamos a ir preparando Así que gozado Sonido Blazer El original Montarmo Y DJ Radical Y DJ Radical Y así nos vamos a dar cita Los invitamos A toda la gente Que nos acompañan aquí en las canchas Vamos a ir generando movimiento Y escuchando excelente música Así que vámonos A la gente A la gente Vagua a la voz ¡Pico! ¡Algo de los géneros duros! Estamos iniciando nuestro primer set de la noche ¡Mi compadre el Barney! ¡Toma la gente del DJ Radical! ¡One, two, three! Y gracias a ti, saludando a mi compadre Kika Juan También ya presente la noche de hoy, compadre ¡Pico! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy! ¡Eso tú ya te lo conoces! ¡Lo vamos a hacer bailando! ¿Cómo se llama? La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo lo que he hecho. ¡Mi compadre Thunderbolt! ¡Del original Montarmo! ¡Tócame! ¡Vamos a bailar conmigo! ¡Y ahí está todo el barrio inocente y apresente! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Vamos a ir generando movimiento! ¡Vale! ¡Y bailar conmigo! ¡Y mi compadre Quique Juan! ¡Ya dejó a su papá Quique Juan, ¿verdad? ¿Dónde lo dejaste, compadre? ¡Qué barba nuevo! ¡Continuamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos a ir! Y también vemos chicas guapas bonitas la noche de hoy Hola Y gracias si estamos grabando el primer set de la noche Por parte de DJ Radical, ¿vale? Esta noche, la colonia El Zapote ¡Para la música! ¿Cómo? Yo quiero sabor una cosa ¿Dónde están los hombres que mandan aquí esta noche? ¡Que comence la fiesta! Oye, y vamos a comenzar la fiesta, así que busaos Vamos a acercarnos todos a las gachas Vamos a echar boincote a la noche de hoy Así que bienvenidos, buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está el carril completo ¡Y ahí están nuestros compañeros de trabajo! ¡DJ Racer! ¡El original Montarmo! ¡DJ Radical! ¡Y lo que yo digo es que las mujeres son las que mandan aquí esta noche! ¡Y los hombres no sirven para nada! ¡Y lo que sí les hacemos la invitación el día 17 de diciembre! ¡Colonia Country! ¡Submoyi! ¡Y el concepto radical! ¡Ahí los esperamos el próximo 17 de diciembre! Ya mi compadre ya está bien prendido Aquí atrás del escenario ¿Qué va a dar o no? ¡Excelente música! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poco a poquito Vamos a estar todos bailando la noche de hoy Así que ¡Bienvenidos! Vamos a estar trabajando algo de vinil Música 100% de vinil Con DJ Radical ¡Escúchate esto! Y aprovechando el 33 aniversario del original Montarro Muchísimas felicidades Trabajando música 100% en vinil ¡Escúchalo! Solicitamos a Tortas aquí en cabina por favor Hola amigo Tortas ¿Dónde estás compadre? Y así poco a poquito vamos a ir calentando Con excelente música ¡Escúchalo! Este es en vivo para ti DJ Radical Live DJ Radical Este ya es un clásico Y tú ya lo conoces Vamos a escucharnos Bienvenidos, buenas noches Vamos a echarles madre Ay, creo que sí tenemos A nuestro compadre aquí Nuestro piezo de dulces Del original Montarbo, ¿veá compadre? Aquí nos damos cigarros y todo, ¿eh? Así que busado Escuchen todos, cigarros Más mato, 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 mato ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos, DJ Radical. ¡Esto es Carl Stine! ¡Doni y los gente bonita! ¡Se van a la torcita! ¡Doni y los gente bonita! ¡Han med el mano! 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 ¡Han med el mano Esto es el concepto radical, es tu chalo. Yo soy un niño de mi mamá Papá, no necesito ir a casa No necesito ir a la fe No necesito ir a cualquier día No necesito ir a la noche No necesito ir a la noche No necesito ir a la noche Esta es mi banda de La Mancha Producido y sencillo Toda la gente de La Mancha Yo soy un niño de la noche No necesito ir a la noche Y yo me dientes ir a la noche ¡Suscríbete! 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 ¡Y nos vamos a ir generando movimiento! Y ya producciones del SIDA ya presente toda mi gente de Naupalpan City Vamos a echarle desmadre Oye, escúchate eso ¿Dónde está Kike Juan? Saltando Oye, escúchate eso Oye, escúchate eso Y les invitamos a toda la banda de la orilla Vamos a acercarnos Ya va a ser ratito Vinny Blazer Oye, escúchate eso 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 Bien, escúchate eso Para toda mi banda de San Juan Toda la gente de Escapotzalco Bienvenidos ¡Qué bonita banda! Últimos dos temas Y se preparan nuestros compañeros de Blazer Y creo que sí, toda mi gente de Escapotzalco ¡Qué bonito que se están dando cita! ¡Bienvenido! Y creo que sí Vamos a quitarnos el frío Y toque mejor de la manera Que lo vamos a hacer bailando ¿Vale? ¡Hop Style! ¡Y amigo padre! ¡Tucker Ball! ¡El original Monsarbo! ¡Hoy! ¡Es el sexo para mis oídos! ¡YES! ¡Y tú ya lo conoces! ¡Eso nunca puede faltar! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Y allí está para la hamburguesa! ¡Ya está presente hoy! ¡Poco a poquito nos vamos dando cita a todos los canales de ustedes! ¡Así que bienvenidos! ¡Buenísimas noches! ¡Y toda mi gente bonita de Naucalpa! ¡Vamos echándole ganitos la noche de hoy! ¡Así que bienvenidos! ¡Bienvenidos! 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 ¡Hoy tenemos cartel completo de SUPER LUJO! ¡Hoy tenemos a nuestros compañeros de DJ Blazer! Tenemos al original Montarbo y unos servidores DJ Radical Así que poco a poquito nos vamos a dar cita Mil disculpas, no estaban en nuestras manos Empezamos algo tarde por la cuestión de la luz de la planta Pero ya todo se solucionó Así que, bienvenidos Vamos a darnos cita y los dejamos en buenas manos